No se lo quiero pegar en la radio No se lo quiero pegar en la radio Estoy ya cansado de estar inundado Me estoy sufriendo cada citado Venimos de todo, vamos a estar en mañana Hoy año que voy a volver a famoso La vida diario, la vida de canciones Que veo ilusiones que gozan en mis corazones Todos los que voy a mirar en la radio Van a ganar mi primer millón Para mi cárcel, para mi cárcel, para mi cárcel En este tema, por eso hoy Yo quiero que los delanjes de cárcel Por todos lados de esta cárcel Desde San Juan hasta Barranquilla Desde San Juan hasta Barranquilla oh 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 oh. ¡Para implication de mi mamá que te salga en el camino! Tu papá existe una película con peasクal GPO total de describing Que fue esta la riqueza de aquí para allá Con Paulina Ruiz, de la liga al rosal Tranquiladilla, Paulina Sala es una amiga Que fue yo que la pegaba en la radio Para ganar mi convención Que fue esta la riqueza de tu corazón Que solo quiero que la gente te daba Con todos los naves de esta canción Desde Saúl, desde la curazao Y el estallado hacia Panamá Que solo quiero que la gente te daba Para ganar mi convención Para ganar mi convención Que fue esta la riqueza de tu corazón Que solo quiero que la gente te daba Con todos los naves de esta canción Desde Saúl, desde la curazao Y el estallado hacia Panamá Échale pa'lante Échale pa'lante Échale pa'lá ¿Qué le ha pagado el centro de misores? Ya han estado cantando Sarván Cierto, estamos bien ¿Qué le ha pagado el centro de misores?